¿Creen que podamos llevarnos el drone con todos estos tickets? ¡Hey! ¿Cómo es? ¡Está aquí! Yo soy Peter. El día de hoy, amigos, nos venimos a Happyland otra vez porque pusieron unos premios muy, muy buenos, pusieron un drone grande. Miren, déjenme se los enseño, vénganse para acá. Está el drone, ese negro y ese blanco, son de... 18,000. 18,000 tickets, amigos. Entonces, vamos a tratar de llevarnos ese drone. Yo ahorita tengo como 7,500 tickets. A ver, vamos a comprobar, vénganse. 7,450 tickets. Y toda la primavera hay una promoción de que cada ticket que metas te va a valer al doble. Primavera. Ticket triturado vale doble. Entonces, cada ticket que metamos van a valer dos. Entonces, solo nos faltarían como 10,500 tickets. Entonces, hay que conseguir hoy 5,000, aproximadamente 5,200 tickets para llevarnos el drone. ¿Crees que nos lo podamos llevar? Déjalo acá abajo en los comentarios. Y si este es el primer video que ves mío, no olvides suscribirte acá abajito. Activa la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. Y pues nada, amigos, vamos a conseguir ese drone épico. Vénganse. Primera parada, amigos. Wheel of Fortune, la rueda de la fortuna. Vamos a ver qué tal nos va aquí. A ver si nos podemos llevar los 500 de este. Hay que darle al spin zone para que la rueda empiece a girar y a ver cuántos tickets nos da. Ahí va. Ay, me quedé en seis. Ahí va otra vez. Estamos fallando, amigos. Vamos a jugar el All Aboard. Todos a bordo. Esta es muy fácil de jugar, pero es muy difícil de ganar. Tienen que salirte tres monitos de estos para que te lleves el jackpot de mil tickets. O sea, son bastantes tickets, pero se tarda mucho en salir. Vamos a ver qué tal nos va hoy. Ahí va. Hay que planearle primero a este. Ocho. Aquí ya no nos podríamos llevar los mil tickets, pero vamos a ver cuántos nos podemos llevar. Dos. Ahí tenemos 28 tickets. Ojalá nos salga el uno para que nos llevemos 128. 128. 128 tickets. Vamos a otra máquina. Ok, amigos. Vamos a jugar al Magician's Wheel. Como pueden ver, ya lo habíamos jugado en un video. Vamos a intentar que nos salga el bonus. A ver si se puede. Vamos. Vamos a darle como por el 70 para que nos salga el bonus. Ahí va. Mira. Bonus. Bueno, vámonos. Esta máquina no nos quiere. Vamos a ver si nos podemos llevar el jackpot en Jumping Jackpot. Ok. Vamos. 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 Casi. Hay que iluminar todo el que dice jackpot para ganar. Casi ganaba. Vamos a intentarlo otra vez. No se ha porcutado. La gente siempre me ve. No entiendo. Vamos. No entiendo. Vamos a intentarlo con un pie. No se pudo, amigos. Vamos a otra. Sin ver. Sin ver es la suerte. Ahí va. Ya lo detuve. Vamos por el bonus. O el magic. Bonus. 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 Sí. Me llevé el bonus sin ver. 349 tickets, amigos. Ven. Sin ver siempre funciona. Si no has visto mis secciones sin ver, chécalas por aquí arriba. Te dejo la playlist para que la veas. Nos llevamos el bonus, amigos. Sin ver. 350 tickets. Muy bien, amigos. Jackpot de 350 tickets. Vamos a ver qué otra máquina podemos ganar. Ok, amigos. Vamos a jugar el Big Bass Wheel. Nunca me he llevado los mil tickets aquí. Vamos a intentar a ver si traemos suerte hoy. Vamos por esos mil tickets. Mil. Mil. Vamos a jugar, amigos. Una de mis máquinas que me dio muchos tickets. Crazy Clock. Vamos a ver si aún nos da buenos tickets. Necesito darle en el 2 exactos. Ahí va. Se está saltando el 12. Le pusieron más dificultad, amigos. Ya no me deja darle al 12. Necesito darle al 12. No, se lo salta. Esto ya no es divertido. Es triste. Se lo salta, amigos. Por eso no hagan videos de maquinitas. A ver, vamos a intentar llevarnos este. 150 tickets. Ok, amigos, no queda de otra. Vamos a tratar de recuperar lo perdido en DC Chicken. Vamos a ver si nos podemos llevar aquí el bonus. Vénganse. Mira dónde la puso. Tiene que ser como ahorita. Así. 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 Bueno, siguen. Tengo bonus shot. A ver si podemos lograr los mil. Con el bonus shot. Ese sí llega. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Oh, no! Uno. Ahí ve el otro, ahí ve el otro. Dos. Y este al azar. ¡Mil! ¡Mil tickets! Hicimos caso a Paola, dijo que le picara al azar. Nos dio mil tickets. Muy buenos para el reto. Vamos a esperar que cuente los mil tickets. Vean, ya de tantos intentos que llevábamos. Pensé que nunca iban a salir estos mil tickets, amigos. Lo logramos. Amigos, se acabaron los tickets. Están rellenando la máquina. Los mil tickets. No puedo creer que me llevara los mil. Bueno, amigos, pues logramos llevarnos los mil tickets. Esto nos acerca más al dron. Pero si quieres ver completo cómo jugué a esta máquina, te dejo el video aquí arriba para que vayas y lo cheques. Es que nos tardamos más o menos un ratito. Pero es en el mismo día. Ya nos acercamos con mil tickets al dron. Vamos a ver qué más podemos jugar aquí. Entonces, esta máquina ya está ganada, amigos. Vámonos. Ok, vamos a intentar ganar este. Recuperar nuestros tickets aquí en Dizzy Chicken. Fuerte. Bien, 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 bien. Llega, 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 llega. Llega, llega, llega. Bien. 500 tickets. Bien. Ya tenemos un jackpot, amigos. A ver, vamos a ver si podemos hacer el jackpot de mil para estar más cerca del dron más fácilmente. Ok, me la dejó en buen lugar, me la dejó en buen lugar. Bien. Yo creo que sí llego a los jackpots de mil. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Sí voy a llegar. Sí voy a llegar. Ay, no, me pasé. Pero bueno, tenemos 500. Estamos cerca, estamos cerca, amigos, del dron. Ya lo presiento. Necesitamos sacar uno o dos más aquí para tener ese dron. Ese llega, ese llega, ese llega, ese llega. Ese se pasa, ese se pasa. Vamos a poner un jackpot más. Un jackpot más. Sí, sí, llega, sí, llega, sí, llega. Ay, no puede ser. Se quedó uno. Bueno, tenemos One New Shot y nos dio 100 tickets. One New Shot. Ya tenemos varios de 100 tickets. Ahí va. Voy a llevar 500 ya. Ya estuvo bueno, ya. Ya estuvo bueno. Ahí está. 500. Segundo, segundo. Maravillosa jugada. Ok, amigos, tenemos dos jackpots en DC Chicken. Son mil. Cada vez estamos como que agarrando más. Estamos agarrando más. Entonces ya llevamos mil, dos mil, tres mil. Como cuatro mil tickets, amigos. Llevamos como cuatro mil tickets. Ya para acercarnos ya de una vez al dron, vamos a seguir jugando aquí a ver si podemos sacar dos jackpots más aquí en DC Chicken. Voy a llegar. Voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. 500. 500 más, amigos, a la bolsa. ¿Estabas grabando? No es cierto. Uno más y ya me llevo el dron. Mira. Es mi máquina favorita ahora DC Chicken. Ok, estamos ahí. Buena posición. Vamos. Ahí vamos. Vamos a llegar, vamos a llegar. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. ¿Qué? 100. Me dio 100. Me quedé. ¡Oh, sí! ¡Ya basta, Freezer! Despacito, despacito. Así. Así, mira, 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 mira. Mira. 500, 500, 500. ¡500! 500 otra vez. Ya el dron lo excedimos, amigos. Esta máquina es mi favorita, amigos. Vean. Ya para terminar el video, sonriendo, alegres. Ahí va. Ahora sí, ahora sí, mira. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. ¡Ay, no! No puede ser. 10 segundos más tarde. Ahí está. Buen lugar, buen lugar, buen lugar. Vámonos hasta arriba. ¡Bien! ¡500! ¡Una vez más! Maravillosa jugada. Pues bueno, amigos, yo creo que ahí le dejamos con eso. Ya nos llevamos el dron. Tenemos ya bastantes tickets. Vamos a esperar nomás que la máquina termine de contar. Ok, amigos. Aquí están todos los tickets. Vamos a ver si podemos llegar a la meta para llevarnos ese dron. ¿Creen que lleguemos a la meta? Deja acá abajo en los comentarios si creen que lo logremos. Bueno, vamos a empezar. Miren, lo está contando al doble, amigos. La promoción, la aprovechamos. Está al doble. Necesitamos 5,000. 5,000 para llegar al dron. Vamos a intentarlo. Van los primeros 1,000. Van los primeros 1,000. Ok. Vamos a ver si llegamos. 2,000 tickets, amigos. Estamos cerca. Necesitamos que cuente 5,000 aquí para que nos dé 10,000 acá. Vamos a llegar a los 4,000. 5,400. Creo que tenemos que hacer más o menos 5,400. Estamos cerca. Yo creo que la vamos a superar de 5,000. Vamos a ver. Ya vamos a los 5, amigos. 5,000. Estamos cerca de ese dron. Estamos cerca del dron. 5,000. Ok. Creo que nos vamos a exceder. Vamos a ver por cuánto nos excedimos. Jugamos mucho Easy Chicken y muchos jackpots. Pero bueno. Vamos a ver por cuánto nos excedimos. Últimos. Vamos, 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 vamos. 7,394 tickets. Vamos a deslizar la tarjeta, amigos. Total de tickets 22,238. Excelente. Vamos a cambiar por ese dron. Vénganse. Para cambiar por un premio. Excelente, amigos. Ya vamos a cambiar nuestro premio. El dron negro, porfa. El dron negro de 18,000 tickets. Voy a hacer el unboxing en mi Instagram para que vayan y me sigan. Aquí está apareciendo. Voy a hacer por allá el unboxing para todos los que me siguen en Instagram. Pues es de que estén pendientes. Porque esa cosa va a volar, pero se ve muy bueno, ¿eh? ¿Es todo? Sí. ¿Listo, amigos? Muchas gracias. Pues, ¿cómo ven? Tenemos el dron. Vamos a ver así nomás rápido cómo está. Oh, vean eso. Miren el control. Se ve bueno, amigos. Si quieren el unboxing completo, acá está mi Instagram. Ahí lo vamos a volar. Así es de que estén pendientes. Y pues nada, amigos. Por lo pronto es todo por el video de hoy. Nos pudimos llevar el dron. En la siguiente voy a venir por la bici. Me voy a salir aquí dándole... No voy a ir en la bici. Así es de que... Suscríbete si quieres ver cómo nos llevamos aquella bici de allá al azul. Suscríbete. Activa la campanita para que seas de los primeros en ver cómo nos vamos a llevar esa bicicleta. Y nos vemos en el siguiente video épico de tickets. No se lo pierdan, amigos. Deja tu like por este increíble dron. Vamos a llegar a unos 15,000 likes si quieren que nos llevemos la bici. Vamos a ver si llegamos a los 15,000 likes. Les dejo de tarea estos likes y nos vemos en el siguiente video. Adiós, amigos. ¡Suscríbete al canal!